¡Suscríbete! Y como decíamos, esta mañana el partido está muy peligroso, ¿no, Juan Manuel? Ahí está, que yo me voy a... Me va a dar algo, me va a dar un ataque al corazón En la prórroga de España está jugando mucho... ¿Esto es expulsión de Xavi Alonso, pobre Cristiano? Es tarjeta amarilla España está jugando mucho mejor en la prórroga Y esperemos que los seis minutos que quedan, seis minutos y medio, consiga el gol porque lo ha merecido A partir de ahí ya, pues esto es una lotería, ¿no? Juega una falta Portugal sobre el área de España, despeja Sergio de Ramos, Miki ¿También se ve? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, claro ¿Quieres verlo? ¿Quieres comprobarlo? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué contra! ¡Mira qué contra! Pedro... ¡Nada, fuera! Llega Pepe Te decía, ¿cómo lo estás viendo? No era Ramí No era Ramí, ¿verdad? Corren a favor de España, contra o lo tiraron Era Pedro, podría haber sido Navas Podría haber sido Navas Miki, que te pregunto, ¿cómo estás viendo el partido? Hombre, pues está... ¿Cómo esperabas? ¿Tan igualado? Sí Fíjate que además, cuando un equipo es campeón Normalmente hay partidos que los tiene que pasar en penaltis, en prórrogas Va a sacar el córner Cens Continúa hablando Y no pasa absolutamente nada Si tienes que ser campeón, tienes que ganar en los penaltis también Nada, recupera Portugal Vigara Que enfoquen a Vigara bien Estoy sufriendo muchísimo Que enfoquen a Vigara bien Lo estoy pasando mal Me duele todo el cuerpo, el estómago, todo Lo estoy pasando fatal con el partido De verdad, me duelen las piernas como si estuviera yo Tú, mire que estás alzate en la chua Isa de Jordi Alba Espectacular de Banda Esquerra Y el remate, Iniesta, que... ¿Para dónde el portero? Estaba ahí el partido, ¿eh? Estaba ahí Y luego la de Jesús Navas, también que ha tirado ahí bajo Ha sacado una mano al portero portugués Muy buena Ahora en la prórroga España está jugando bastante bien El mejor jugador de España, sin duda alguna Jordi Alba, que llega a un estado de forma impresionante a este europeo Y que en la prórroga está corriendo como un gamo Y jugando en el plano defensivo Jordi Alba también un partidazo, ¿eh? Sí, sí Recupera muy bien, sí En todos los sentidos Hombre, me sabe mal decirlo porque... ¡Mira, mira, mira! Penalti Penalti Falta, falta Pita falta el ataque Juan Ma, ¿dónde está John Cardes? Ahora baja porque está preparando ya la portada de mañana Y está preparando los últimos minutos Porque claro, estamos con el periódico abierto Con este partido de semifinal cambia todo ¿Mañana saldrá a la carbonera en la portada o qué? Mañana saldrá... Esperemos que el próximo domingo saquemos a la novia de Kedira o a la novia de... Que por cierto es espectacular, le ha llamado la atención la federación alemana Por ser tan guapa, claro No, por ir con faldas tan cortas Porque es que no se sabía si la falda era un cinturón o era una falda Y entonces claro, se veía lo que no tenía que verse Dime, Miki, dime Como siempre, cuestión un poco táctica Cuando Jordi Alba es el mejor en la banda izquierda Y España entra siempre por la banda izquierda ¿Problemas del lateral derecho portugués? ¿Quiere decir que el lateral derecho portugués... ¿Por qué está Raúlio tan contento del lateral derecho que ha fichado y tú estás rajando siempre de Pereira? Otra contra de España, otra vez Pedro Otra vez Pedro Esta es la mano al área Por cierto, yo que siempre he dicho que a España le iban a ayudar los árbitros Quedan dos minutos Te puedo decir que el arbitraje hoy de este caballero, del turco Es lamentable porque... Bruno Alves Bruno Alves tendría que estar expulsado Pepe tendría que estar expulsado Y si me apuro si hay una entrada de Joao Pereira Que hace sin balón Que ya tenía una amarilla A Jordi Alba, que le pega una patada Que si la ve el árbitro O la ha tenido que ver porque estaba encima Podría haberle sacado la segunda amarilla perfectamente Uno de los tres tenía que ya estar en la calle Luego parece que este hombre ha hecho una promesa de que hoy ninguno se va a la calle Lo cual me parece muy bien Yo me he tomado la molestia A la Virgen de Fátima Me he tomado la molestia De anotar una de las frases que han dicho cuando Pepe Ha simulado Otra vez Jordi Alba A Pedro, nada Fuera de juego Fuera de juego Me he tomado la molestia y decían Pepe, pero de qué se queja Pepe Es el cuento de siempre Hoy Pepe ha vuelto a ser el Pepe del Madrid Y ha repartido mucha línea Ahora sí que había fuera de juego Sí que hay fuera de juego de Iniesta En la segunda jugada Cuando desdobla Iniesta a Jordi Alba En la primera no, pero en la segunda sí Y luego este Bruno Alves Yo creo que en el pasillo del vestidor Que decimos en Valenciano Saliendo al campo Y ahí va repartiendo Yo creo que a alguno que andaba por allí trabajando Ultimando el Pepe Y ya le ha dado alguna patada Mientras transcurra el partido que estaba Valor Parado Miki, ¿qué te parece la propuesta con Negredo Que ha sido la auténtica sorpresa? En vez de falso novia Hemos jugado hoy España Del Bosque Ha optado por Álvaro Negredo en punta Bueno, lo que está claro es que Del Bosque siempre hace alguna cosa de estas Él tendrá el razonamiento para decir Pero lo que está claro es que Del Bosque siempre utiliza X jugadores Que son bastantes 16, 17, 18 Otra de Jordi Alba Otra de Jordi Alba Centra ¡Ay! Casi Córner Perdona O saque de banda Saque de banda Yo ya sé que utiliza poco Miki No me mareas No, no, que utiliza bastantes O muchos Aunque sean muchos ratitos Pero porque hoy contra Portugal Un punta que bajaba balones Para superar la presión Que de una manera efectiva Han hecho al principio de partido Los portugueses A la salida del balón Pero hay veces que los entrenadores Contamos muchas mentiras Por eso estamos contándome mentiras Dime la verdad Parafarnales Vamos a ver Si el otro día en las declaraciones Dice que España no va a dejar el tiki-taka Y que esa es su forma de jugar La que nos ha hecho grandes Lo que no me puedo decir ahora Es que saca Negredo para pelotazos Porque es la contradicción Perdona ¿No lo ha dicho? No, no, pero digo Con lo que ha dicho primero Pero a Negredo A Negredo le han enviado Más de un balón alto Pregúntaselo a Bruno Alves Que cada vez es falta Y falta Y falta Y falta Y Pedro otra vez en el área Ahora sí, no Ahora sí, nada Pero explícame la jugada Esa variación táctica ¿Para qué ha sido para eso? Porque presumía que le presionaría a Portugal Yo creo que ha querido mantener La defensa de Portugal más atrás Fijarla Que no presionaran tan arriba Y sobre todo Luego con eso Lo que ganaba Porque si te das cuenta Portugal todos los partidos Ha jugado presionando mucho En el centro del campo Adelantando mucho la defensa Y poniendo un 9 mucho más para allí Lo que ha buscado es retrasar La defensa de Portugal Yo soy de los que creo Que cuando juega un delantero centro Que sus virtudes son ir de cabeza El remate Y tal Tienes que jugar Pedajo de espaldas Tienes que tener esto Sí, eso estoy de acuerdo Entonces O Él ha hecho dos jugadas muy buenas Que le han dado el balón Lo ha mantenido Y lo ha devuelto Dos veces Pero solo dos veces Jordi Alba se confirma que no fuma Al contrario que con Trao Porque se sigue corriendo Como al minuto uno El despliegue físico de Jordi El despliegue físico de Jordi Está siendo Está siendo el mejor jugador Está confirmando Como el mejor jugador Jugada por la banda derecha Llega el reloj ¡Mira, mira, mira! Madre mía Mal remate, mal remate Y ni esta no ha llegado Quieren 20 segundos Para acabar el partido A la prórroga Nos vamos a publicidad Cuando acabe, ¿verdad? Iríamos a los penaltis Y así ya cuando volvemos de publicidad Tendríamos ya los lanzadores y todo Y los penaltis tenemos a Casillas Con lo cual yo estoy muy tranquilo Si no, Sara Carbonero Estará atrás de la portería Y nos va a dar esa suerte El último penalti lo tira Sergio Ramos, ¿no? Sí, sí Que tira mejor las faltas Que los penaltis, ¿eh? Por cierto, aquí tiene una falta Rozando el larguero en la prórroga Se ha acabado, ¿eh? Se ha acabado Y tu comentario ha sido Cuando estábamos viéndolo En el estudio de radio Que está aquí al lado de la tele Ha dicho Dice, es que tira mejor las faltas Que los penaltis Y Miki casi lo mata No, es que cuando se le ve El plumero del Madrid Me fascina ¿Vamos a publicidad, jefe? ¡Ey! ¡Va publicidad! ¡Va publicidad! ¡Va publicidad! Gracias.